¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog prepartido. Real Sporting de Gijón contra Leganés despedimos el templo en este 2023 con un auténtico partidazo. Y sí, porque tenemos ahí al líder que nos visita y al que nos podemos acercar peligrosa y sensualmente si hoy conseguimos pegar sorpaso y sumar tres puntos. Va a estar difícil porque Leganés es un equipo muy regular, pero hoy, cuidadín, que tienen ciertos bajes bastante importantes. Y además hoy hay convocado un recibimiento que en principio se espera que sea impresionante al equipo, o sea que el ambiente de fútbol va a ser 10-10. Antes de nada y como siempre, muchísimas gracias a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales. Sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, no olvidéis activar la campanita que ya es muy importante para que siempre os avise cuando subo un nuevo vídeo o hago direct-in. Evidentemente me encantaría que abajo en la cajera de comentarios dejarles resultado, porra, predicción, quién marca y cómo quedamos hoy en el templo. Y obviamente, eso os me gusta, a ver si podemos llegar a una cifra potente, contundente en este último partido del año. En el templo. No, que luego nos queda Leibar la semana que viene, en el templo. ¿Tú viste qué sudadero que llevo más guapa? Pues si quieres píllala, ¿eh? Siroco.com, código de descuento LOPI23, tenéis link abajo en la descripción. Y si haces snow, esquí o deportes de invierno, tenéis una colección nueva que vais a flipar. Yo os invito que si queréis os paséis por ahí e echéis un vistacín porque además los precios van fino fino y les Navidad están ahí. Ya sabes lo que te digo, ¿eh? Semana con mucha salsa, semana con mucha info y sobre todo el tema que más está sonando y el que más ruido está haciendo ya, el mercado. Un mercado que todavía no se abrió pero que ya están sonando 100.000 jugadores para el Sporting. Obviamente, todos delanteros, entraes, salides, rumores, rumores. Y que esperemos que traiga algo de verdad todo esto, que traiga algo de fundamento, que traiga algo de peso, de realidad. Porque sabemos que lo que necesita el Sporting, más que nada, puede necesitar muchas cosas. Pero más que nada hay un 9 diferencial que dentro del área sea determinante y que te dé esos puntinos que nos hagan soñar con cosas chingonas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hasta dónde podremos soñar? Vamos a empezar poco a poco. Vamos a empezar hablando del molinón. Hubo tres cosines que sonaron esta semana. La primera, que vamos a tener en teoría dos pantallones gigantes en el nuevo molinón 2030. Los que veis béisbol o NFL, pues son de estos pantallones tochos que ponen en los fondos que se ven que alucines, que hacen los esquiscam. Como los que tenemos ahora en el templo, pero igual tres veces más grandes. No sé cuántos asientos quitará eso, no sé cómo lo harán, pero dicen que lo quieren poner. La segunda cosa del molinón, que comentaron ya que ningún aficionado se va a mojar cuando llueva. Ya sabéis que ahora en el molinón los aleros a la peña que está abajo del todo no llega, ¿vale? O sea, tú estás abajo del todo y no llega incluso donde yo estoy, que tengo alero encima. Si la llueva es muy fina y haz bastante aire, te lo mete. Pero bueno, que en principio la obra va a estar preparada para que no se moje nadie. Sabéis que no hay planos, no hay nada todavía tangible que al menos la gente de a pie hayamos visto. Y la tercera cosa, ya que Orlegui se valora, poneis un nombre comercial a el molinón. Ahí ya cada uno vais a tener una opinión y me encantaría leerla porque imaginaos, no sé. Central Lechera Asturiana el molinón. Terner Asturiana el molinón. Sidratrabanco el molinón. ¿Cómo suena? ¿Os gustaría que el molinón llevase un apellido corporativo, una marca que te ponga pasta? Ya tenemos casos, ¿vale? Imaginaos en la banca Riazor, Reale Arena, Wanda Metropolitano o Civitas Metropolitano, Spotify Camp Nou. Son muchos equipos los que están optando por esto porque al final son contratos de bastantes años que te dan una pasta importante. Pero claro, pierdes un poco ahí el... ¿Sabes qué te digo, eh? Suena un poco raro. ¿Dónde vas? Nada, voy al Spotify el molinón. Oye, vémonos luego en el Mau el molinón para tomar un vaso antes de entrar. A ver, suena raro, pero claro, ahí está la balanza. Pasta. No sé qué opináis, pero bueno, que os leo en comentarios. Y por cerrar el capítulo el molinón, también se confirmó, o medio se confirmó, que no va a haber que marchar del templo para poder hacerle sobres. Me explico, en principio usarán les sobres grada a grada, de tal manera que puedas seguir en el estadio jugando el equipo, mientras que se van reformando todo el templo. A ver cómo lo faen. Entramos en el salseo mercato, premercato mejor dicho, ¿vale? Ya sabéis que todavía no se pueden hacer operaciones ni de fichajes ni de salides, pero entiendo que la Secretaría Técnica, Gerardo, estará trabajando como un auténtico esquizofrénico para gestionar muchos fiches que tienen que a lo mejor sacar para poder traer. Porque ya sabéis que si no abres la puerta para salir, no van a poder entrar, porque el Sporting tiene el cupo de fiches profesionales completo. Uno de los que precisamente sonó, que igual se busque una cesión, llegue a Axel Bamba. Ya sabéis que Axel Bamba tuvo lesiones, Axel Bamba está entrenando en el Sporting sin ficha, ¿vale? Realmente no puede jugar en el Sporting y están buscando y que a lo mejor tenga una cesión de enero a final de temporada para que juegue, ¿vale? No sé hasta dónde podrá llegar, no sé hasta si será segunda, segunda B o fuera de España, pero en cualquier caso están valorando eso para que el Guajín, pues que ahora ya está recuperado y ya tenga una dinámica normal, pueda jugar. Porque en el equipo no hay sitio y pacificha. Salió también en Sporting 1905 que Fran Villalba no tendría malos ojos para una cesión en caso de no participar más. Ya sabéis que Villalba es uno de los jugadores que a priori podría ser más diferencial en el equipo por calidad y porque tiene una posición muy determinante, la de media punta, que pues es ese nexo de unión que te haga filtrar buenos balones a los delanteros. Pero como está jugando poco porque además el sistema que mejor está funcionando el equipo y un 4-4-2 en el que la figura del media punta no está existiendo, cuando está jugando está entrando en banda que obviamente notase mucho que ahí no juega tan bien como podría jugar en el subsitio. Entonces, bueno, pues una cesión de Villalba liberaría una ficha y pues te permitiría tener margen de maniobra. No sé cómo lo veis. Sí que es cierto que, joder, Villalba todos esperamos mucho de él porque además vimoslo hacer grandes cosas en el Sporting y vimoslo que funcionó increíblemente bien en según qué momentos cuando tuvo aquí hace un par de años. El año pasado tuvo Cedio en el Málaga que, bueno, tampoco fue la mejor temporada de su vida, pero sabemos que Villalba tiene calidad. Claro, si no va a jugar pues tienes una ficha y una pastuca que estás gastando pa' nada, entre comillas. Entonces, bueno, hay que ver ahí si se activa la operación cesión y a ver si con eso podemos aligerar peso de plantilla pa' traer un delantero. Y tenemos otros dos nombres, en esta ocasión canteranos, que también están sonando pa' salir Cedios. Nacho Martín y Diego Sánchez. Ya sabéis que Nacho Martín, centrocampista, no está jugando mucho. El año pasado jugó más que este. Y Diego Sánchez, con Cote que está como un avión, con Pablín García que cuando entra también lo está haciendo bien y con tantos centrales como tenemos en la plantilla, pues no está encontrando ese hueco pa' poder evolucionar y participar. Y al final, cuando son jugadores tan jóvenes, no te interesa tenerlos en el banquillo muertos de risa. Interésate que jueguen. Fijaos el año pasado que bien se hizo con Pablo García, que sale Cediu. En Olcoto. Son jugadores que, oye, tú saques los Cedios y pues a lo mejor, yo qué sé, para el año siguiente ya tienen un desarrollo y ya te funcionen muy bien. Entonces están ahí también comentando que a lo mejor, eh, ahí hay un par de cesiones. Y después de abrir la puerta a unos cuantos, que seguramente pueda sonar que haya alguna salida más, empezamos a hablar del rumore de llegada. Porque claro, el secreto del delanteru, el fichaje delanteru, el killer total, el absoluto matador, el dominador del área que tiene que llegar en enero. Sonaron ya Carricaburu, Villalibre, el Maxi Gómez este. O sea, que dice Carricaburu, ya sonó todo el verano, Villalibre, ya hay un delanteru, bueno, del Athletic Club de Bilbao, que cuidado. Y luego ya lo de Maxi Gómez, que llegue internacional con Uruguay, si no me equivoco, y que está en el Cádiz, a mí ya esto ya me parece cine. O sea, yo no sé de dónde coño podremos sacar dinero para pagar ese tío para que venga para acá. Pero son cosas que están sonando, yo ahí ya no te digo nada, no sé si a vosotros os está sonando alguno más. Igual os llegó el rumor que está buscando a Comodo Oshimén, el del Napoli, y igual acaba aquí Oshimén. O sea, igual acaba aquí Oshimén. Y a lo mejor incluso Benzema, que está pensándose en volver a Europa. Pero bueno, son rumores y esto habrá que cógelo con pinces y ver por dónde van los pinces. Sí que es cierto que, por ejemplo, Maxi Gómez, que está en el Cádiz, cedió por un equipo turco, el Trabuco Sport era o algo así, bueno. Bueno, que te ha cedido aquí, pues no debe estar jugando nada en el Cádiz, está jugando poco. De hecho, a mí ya me mencionaron en Twitter unos cuantos de Cádiz cuando salió esta noticia en plan de Oye, Gallu, que os lo llevamos nosotros, que pagamos el avión o el taxi o el carromato en el kayak que monta lupa subilu. Hombre, a ver, que en el Cádiz no tenga minutos, pues bueno, puedo entenderlo porque el Cádiz está en primera y a lo mejor necesito tres cosas. Pero hostia, si este tío no lleve diferencial en segunda, a mí que me maten. Y ya no te digo diferencial, sino que te mejore lo que tienes, debería. Sí que es cierto que este tío en concreto ocupa plaza de extracomunitario, por lo tanto tendrías que volar, pues, Carrillo. Porque a Otero no creo que lo vueles porque te está dando buen rendimiento. Y Carrillo, que no está teniendo minutos, pues a lo mejor hay otro de los que tienes que abrir la puerta. Salsa. Ver, veremos, porque de aquí a Mercato vamos a tener margen de maniobra de sobra. Que además recordad que tenemos partido hoy, partido el miércoles contra Leibar. Y luego hay parón para nosotros porque va a haber Copa del Rey y toda la movida. Creo que el Sporting va a estar cerca de cuatro semanas, tres semanas y pico sin competir. A no ser que metan algún amistoso que se está valorando también. Pero bueno, es un principio, de momento no hay ninguna noticia ni de ningún equipo ni nada. Que va a haber bastante tiempo para hablar de fichajes, no os preocupes. Y entramos en el partidín de hoy. Vamos a centrarnos en el encuentro ya. Vamos a hablar un poco cómo llega el equipo hoy contra el Leganés. Y bueno, obviamente lo primero oye hablar de que Yuka no está disponible por la expulsión del otro día. Yuka se pierde el último partido del año. El 23 no juega el último partido en el Molinón de 2023. Ya lo que hay. La otra cara de la moneda y hay que recuperes a Campuzano, a Campuchiner, a Campukiller. A ver si llega bien físicamente y nos deleita con un mirlucu. En cuanto a lesionados, ya sabéis que está Dani Keipo y Gio Zarfino. Y además, Cristian Joel que petó la rodilla y se espera que te fuera una temporada duca. De hecho, entra Block en convocatoria hoy como portero reserva. Esperemos que lo de Cristian Joel no sea nada y que pronto pueda estar disponible otra vez. Porque ya lleva la suerte, joder. Juegues en Copa, no te sale el mejor partido de tu vida. Y además, garres y ahora revientes la rodilla. Yeke, pa' más mala pata, la lesión un Yeke fuese él. Yeke fue una hostia entrenando. O sea que, ya ves, hasta 2024 no se y espera. O sea que estos dos partidinos, seguro que nunca. Con todos estos lesionados, en la lista que dio Miguel Ángel Ramírez, dejó fuera a Nacho Martín y a Enol Cotto. ¿Vale? Ya sabéis que son de los más habituales que queden fuera de la lista de convocados. Pero hubo noticia de última hora. Yeke, Geraldino Gaucho baja de última hora porque pilló hepatitis. Entonces entra Nacho Martín en la convocatoria. Lo de Geraldino Ye, auténtico cine. El otro día juegan Copa, revienta una costilla. Y hoy que entra en convocatoria para jugar el último partido del año en el templo, garra y pilla hepatitis. Tiguajín te ha tocado por la varita de Dios. También se rumoreó esta semana que van a buscar y salida sí o sí el Sporting. ¿Quién se lo podría esperar? ¿Qué equipo será el afortunado que pueda contar con Geraldino Gaucho entre sus filas? Entiendo que saldrá a subasta y aquello hará para arriba como un caza. Como un cohete de estos de los más que luego suben y lo mismo que suben son esos que es que mete pánico. Pero bueno. En fin, lo de Geraldino Ye, cine. Cine. Cine de autor. Y así por encima compañeros, nada más que añadiros. Hasta aquí un poco la actualidad de lo que fue esta semana en el universo RSG. A lo mejor me dejo algo por el camino. Ver, veremos hoy en el templo cómo se desarrolla toda la movida y confiemos en ver un buen partido y además sacar esos tres puntos. Hay quedada a las cuatro y media de la tarde en el templo para recibir a los jugadores. Espero que todos los que podáis, sobre todo los que sois de Gijón, pues estéis allí pegando buenas berrides. Yo no sé qué hora llegaré para allá porque luego para encima tengo cena de empresa y va a complicarseme todo más que otro poco. Pero bueno, que me tendréis hoy por el templo también. Entro por la puerta 13, ya lo sabéis, hacia el 6 o 6 y cuarto entraré. Así que el que apetezca y saludar por allí, que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si llegaste hasta este punto del documento videográfico, pongo un comentario para que el que entre desde fuera diga hostia, hay que fichar a este Geraldino, macho. Por ejemplo, no, no me creo que vayan a vender a Geraldino. Pero ¿cómo pueden marcharnos con Geraldino? Si venden a Geraldino, bajamos lo que se os ocurra. Venga, gente, un abrazo fuerte. Hasta luego.